¿Qué onda mis chicas? ¿Cómo están? Espero que todas estén súper bien el día de hoy. Hoy vamos a trabajar este diseñito por aquí. Va a ser el último diseño de San Valentín, así que vamos a comenzar. Vamos a estar utilizando este acrílico que se llama Mugshot y es de la colección Colorblend de Glaming Glitz. También, por supuesto, vamos a estar utilizando el número 6 de Valentino, que es mi nude favorito, ya saben. Y pues también vamos a estar trabajando con un poquito de Rose Petals y estas figuritas metálicas en corazón y en forma de rosa. Así que pues bueno, aquí ya vamos a comenzar, chicas. Como pueden ver, yo ya tenía mis tips bien preparados para este diseño. Aquí estos tips son los extra, extra, extra largos que pueden conseguir por Amazon. Ahí es donde yo los consigo. Y pues aquí vamos a estar haciendo un V-French. Así que yo voy a estar aplicando mi nude aquí en esta uñita. Este diseñito fue... Alguien me lo... En los comentarios me dejó esta petición que hiciera un diseño con rosas. Pero en serio que se me olvidó totalmente apuntarlo donde yo tengo mis apuntes. Y algo más me había dicho, pero quería un diseño con rosas o pétalos de rosas, algo así, chicas. Así que pues esto se me vino en mente y esto fue lo que decidí hacerles el día de hoy. En sí es un diseño sencillo, chicas. Así me tomó un poquito de tiempo simplemente porque pues hay que estar pegando cosa por cosa. Por ejemplo, lleva bastante decoración, lleva los pétalos de rosa, lleva las figuritas metálicas, lleva un poquito de follo dorado. Así que pues hay que estar acomodándolas en su lugar, ¿verdad? Para que no se vea ahí muy amontonada la decoración. Y pues bueno, chicas. Aquí como pueden ver, como les dije, voy a estar haciendo el diseño en V, el V-French. Así que pues me estoy ayudando de mi navajita para poder hacer el V-French y que esté bien marcadito. También les sugiero que después de esto pasen con una lima de mano para limarlo, para que se perfeccione mejor y esté bien marcado ese V-French. Ya en esta uñita del dedo del anillo vamos a estar aplicando la decoración. Me estoy ayudando con un poquito de acrílico cristal para que se puedan adherir muy bien. Pues los pedacitos de pétalo de rosa, la decoración metálica y también el follo que vamos a estar aplicando. Y también me voy a estar ayudando de estas pinzitas para poder recoger bien la decoración. Así que pues aquí ustedes pueden decorar la uña como ustedes quieran. Ahí ese pedacito se me hizo un poquito muy grande, así que pues lo quité y estoy aplicando uno más chiquito. Y pues como les digo, aplicando el follo y la decoración está metálica, en forma de corazoncitos. ¿Metálica o metal? La decoración metal. Y pues aquí lo voy a estar aplicando chicas. Y también esta misma decoración va a ir en el dedo del medio chicas. Y el dedo índice y el dedo pequeño pues van a ir en tono rojo. Así que pues bueno, el tema de hoy chicas vamos a estar platicando de las clientas tóxicas. Muchas de ustedes me habían pedido este tema de las clientas tóxicas. Simplemente no necesariamente tienen que ser personas malas. Pero pues son personas chicas que simplemente uno como técnica o técnica de uñas, pues simplemente muchas veces no, no, pues no la soporta uno. Hay clientas en lo personal que me han tocado que pues llegan tarde a la cita. Muchas veces no, no llegan ni siquiera a la cita y no te avisan. Y ahí estás tú, pues es pérdida de tiempo para uno porque en esa hora, en esas dos horas que tú te tomas en atenderla a ella. Tú puedes atender a alguien más, me explico, puedes atender a una otra persona. Pero pues ellas como que piensan que pues que toda persona es de su condición y no chicas. O sea, simplemente uno tiene vida. Por ejemplo, en mi caso pues tengo un hogar, tengo un esposo, tengo niños. Así que pues uno tiene también sus deberes en la casa y como pues para que te queden mal, como que no. Y muchas veces, en otras veces, ese no es el caso. En otras veces simplemente la persona, como uno dice, es de sangre pesada, chicas. O sea, yo sé que es trabajo y en el trabajo uno se va a topar con, pues con personas de sangre livianita o personas de sangre pesada. Y yo he tenido clientas de las dos, o sea, clientas de sangre liviana y clientas de sangre pesada. O sea, esas clientas de sangre pesada, chicas, o sea, haz de cuenta que les pagas, les tienes que pagar para sacarle las palabras. Y, ay, no sé chicas, es algo bien raro. O sea, yo cuando me tocan pues clientas, como les digo yo, de sangre liviana. O sea, pues simplemente es plática, chicas, o sea, nos reímos, platicamos y se nos va el rato. O sea, a lo que vamos y vamos y platicamos y, o sea, de entrada por salida. Me explico y con ese tipo de personas, chicas, o sea, es de que no, no me hables. Yo vengo a lo que vengo y no me hables. Y, ay, no sé chicas, es un rato, una experiencia como que, híjole, apúrate porque ya quiero que esta persona salga y se vaya. Para mí también es una clienta tóxica, chicas. En otros casos, una clienta tóxica también puede ser que son de esas de las que interrumpen tu trabajo. De esas de las que te quitan la lima y te dicen, no, mira, es que aquí te faltó. Y literalmente te quitan la mano, la lima de la mano para ellas limarse la uña a su gusto. Y pues, oye, pues si tú lo vas a hacer a tu gusto, pues mejor enséñate y hazlo tú. Me explico porque, pues, ¿para qué me estás pagando si tú misma lo vas a hacer? O sea, no, no tiene caso. Hay clientas tóxicas de todas, chicas, de todas. Y, pues, o sea, no las culpo porque, pues, sí, están pagando por el servicio. ¿Me explico? Pero, pues, o sea, no les cuesta nada, chicas, ser amables y ser buenas gentes. Entonces, no sé por qué, porque hay gente así y hay personas así. Es algo muy raro, no sé, simplemente así es su genio de ellas. No sé, pero este, como les digo, en mi experiencia propia he tenido este tipo de clientas que no platican, no te platican nada. He tenido clientas que sí me piden la lima para ellas limarse las uñas y en otros casos también, chicas. Me ha tocado clientas que hacen comentarios insignificantes como que, por ejemplo, simplemente un ejemplo. Ya hace tiempo atrás y eso yo tenía como unos 3, 4 años de haber estado haciendo yo uñas. Y una de las clientas, recuerdo que me dijo, nombre, porque yo tardaba como 3 horas, como 3 horas haciendo un set, chicas. Y yo no sé si esta clienta particular o ya se estaba aburriendo o, no sé, chicas, en realidad, no sé. O simplemente fue para sacar plática, pero me dice, este trabajo de las uñas es muy mal pagado y es muy, es muy cansado. Y luego, pues yo nomás me le quedé mirando como que, pues sí, pues, pues, por mensas. Porque, pues, en realidad, chicas, o sea, uno vuelvo a lo mismo y siempre se los he dicho. No nada más porque uno está trabajando en la casa quiere decir que debes de cobrar 10, 15 dólares por las uñas. No, valoren su trabajo y valórense a sí mismas. Y yo en ese entonces, pues, yo no estaba valorándome ni a mi trabajo, ni a mí misma, ni nada. Y yo era lo que les cobraba, chicas. Yo les cobraba 15, 20 dólares por un diseño que, o sea, me tardaba 3 horas. 3 horas, chicas. Y recuerdo que ella me dijo eso, o sea, era un, pues, fue un comentario insignificante, chicas, que yo no decidí decirle nada. Yo nomás me le quedé mirando como que, pues, adentro de mí, en mi mente, yo dije, pues, por mensa. O sea, pero, o sea, son, como les digo, para mí esa también es una cliente tóxica porque, pues, son comentarios que no vienen al caso. Aparte, no te están ni valorándote a ti como su técnica de uñas, ni el trabajo que tú haces, ni las 3 horas que te estás ocupando con esa persona. O sea, cuando tú podrías estar con tu familia, en tu casa, estoy en mi casa, pero en realidad, pues, estoy trabajando, ¿me explico? Así que, pues, o sea, no, ellas no, ellas no están valorando nada de eso. Así que, pues, a mí sí se me hace un tema como que, oye, pues, no manches, ¿por qué dices eso? Pero bueno, chicas, como les digo, hay, hay de clientas a clientas, como les digo, esas que hacen los comentarios medio insípidos, que, pues, no vienen al caso, este, como les digo, y se los vuelvo a repetir, que te quitan los, la, el pincel o la lima de la mano para ir a hacerte las cosas, o sea, cosas así, chicas, que, que, ay, no, nada que ver, o sea, lo que viene en las clientas, no, hombre. Ay, no, los que, las que traen niños también, chicas, híjole. O sea, también me han tocado que traen niños y no trabajas a gusto, no, no está ni la clienta a gusto, ni tú estás a gusto, porque, pues, o te estás haciendo las uñas o estás cuidando a tus niños, o sea, para mí ese es un tiempo para ti, un tiempo que te debes para ti, y, y pues, no, no, no viene en el caso que traigas a tus niños. Pero, o sea, yo nunca les he, en realidad nunca les he, este, dicho que no traigan a sus niños, pero, pues, sí es un poco incómodo, porque, pues, sí te alargan el tiempo. De dos horas ya se te alargó el tiempo a tres horas. Así que, pues, este, bueno, chicas, pues, eso sería mi, pues, simplemente mi opinión en ese tipo de clientas, que, ¿qué les puedo decir? Pues, no se dejen, chicas, no se dejen, y si ustedes sienten que esa, esa clienta es medio tóxica, y ya no contesten, ya no las atiendan, porque, pues, en sí, chicas, como que hasta te traen a ti malas vibras. Así que, pues, bueno, este, este sería todo por hoy, chicas, este sería el diseño. Espero de todo corazón les haya gustado. Muchas gracias por haber estado aquí. Nos vemos a la próxima con otro próximo video y otro próximo tema. Déjenme dejando sus temas aquí, chicas, de lo que ustedes gusten platicar, para poderlo platicar. Así que, pues, bueno, chicas, nos vemos, cuídense mucho, les dejo un abrazoteoso, y, pues, bueno, bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!